No refleja austeridad presupuesto 2013 del IEPT, PAN. Villahermosa, Tabasco, 27 de octubre de 2012. En el marco de una reunión que sostuvo con las estructuras de los 17 municipios, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, consideró que el presupuesto 2013 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPT, no refleja la austeridad que exige la situación actual de la entidad. Detalló que entre las inconformidades que ya se han manifestado son los altos salarios de los consejeros, pagos de maestrías y sobre todo se siga pensando en pagar renta. Cuando ya se ha comprado un edificio, es un doble gasto que no tiene sentido. Dijo esperar que en el Congreso local no se le permita al IEPT derogar más gastos por el concepto de renta y se le exija al órgano electoral aplicar con austeridad los recursos del próximo año en el que no se tendrán procesos electorales. Destacó que las condiciones económicas para Tabasco en el próximo año aún no están claras. No se conoce el saldo de la deuda pública que dejará el actual gobierno y ante este escenario lo indicado es tratar de ser austeros en todos los sectores de la administración pública, que son recursos que provienen de los ciudadanos. En cuanto al financiamiento a los partidos políticos que en 2013 están programados 434.000 para el PAN, 1.428.000 para el PRI y 1.588.000 para el PRD, precisó que Acción Nacional siempre ha manejado un presupuesto austero y continuará en ese mismo sentido. Por otra parte, Ábalos Ramón dio a conocer que este sábado se programó una reunión con los dirigentes de los comités municipales del PAN para continuar con los trabajos partidistas como son las asambleas que se avecinan, el refrendo de la militancia, la formación de subcomités municipales, entre otros temas.